En solo un año, comer en un restaurante cuesta casi un 8% más. Los precios de la carta se han disparado, pero no renunciamos a salir a comer o cenar fuera de casa, aunque sí nos decantamos por opciones más ventajosas. ¿Ser y cerezo? Sí, hablamos del menú del día, porque comerse un primero, segundo, bebida y postre en España cuesta de media casi 13 euros. Y las ciudades donde es más caro saciarse con un menú completo son Barcelona, Madrid, Palma de Mallorca, Bilbao y también Zaragoza. En la ciudad condal, por ejemplo, el menú asciende a 14 euros de media. Y en la capital, la mayoría de restaurantes han subido el precio entre 50 céntimos y un euro respecto al año pasado. Escaneando este código QR podrán conocer el precio de los menús en cada comunidad autónoma y además los hosteleros se han tenido que adaptar para ofrecer alternativas.